datos 2.0 el pueblo comunicador en la red el consejo legislativo es una institución pública que representa el poder legislativo del estado zulia y su función principal es crear y aprobar las leyes de la región según sus necesidades y exigencias está conformado por 15 legisladores o parlamentarios y un secretario de cámara son electos para el voto directo y secreto el que les realiza sesiones ordinarias extraordinarias especiales y solemnes según sea el caso en el salón de sesiones del recinto cuando el cuerpo legislativo sesiona fuera de su sede deberá ser aprobada la sesión con el voto de las dos terceras partes de los parlamentarios se divide en dos periodos de sesiones ordinarias el primero se instala los 5 de enero de cada año o el día más inmediato posible ese día es cuando se elige la mesa directiva presidente vicepresidente y secretario de cámara se regirá anualmente el destino del parlamento este periodo concluye el 15 de agosto el segundo se inicia el 15 de septiembre o el día más inmediato posible y culmina el 15 de diciembre entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre se instala una comisión delegada que la nombra la presidencia del clés una ley es una norma que tiene como finalidad regular los actos y las relaciones humanas permitiendo o prohibiendo una cosa en proporción con la justicia y para el bien de los gobernados la ley es necesaria para la convivencia humana por ello no puede existir sociedad organizada sin la presencia de una ley una ley surge como una idea y toma forma de proyecto el proyecto se presenta a los legisladores si el proyecto es aceptado se discute dos veces en sesiones ordinarias diferentes se somete a votación de los legisladores luego de aprobado el proyecto el clés lo envía al poder ejecutivo el gobernador del zulia después de revisar la ley le da el ejecútese y entonces el proyecto se convierte en ley finalmente se publica en gaceta oficial para que la nueva ley sea aplicada datos 2.0 el pueblo comunicador en la red y ¡Gracias!